hola qué tal muy buenas tardes vemos otra vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el poros pop para el signo de leo pero que sería el tema del trabajo y del dinero en esta primera vez en el mes de octubre o igual con estos vendidos llegar a conectar con el mensaje vamos a ver lo que viene para ti con respecto a la abundancia al dinero al trabajo y de situaciones se pueden llegar a presentar y sobre todo que consigo que dan las cartas por sector de situación qué vamos a ver leo te veo que vienes de situaciones donde has estado batallando batallando con personas batallando con la familia batallando tienes eres una persona luchadora es una persona que no se está dejando o no se ha dejado vencer o por las emociones o por el miedo o por las envidias porque creo que hay muchas personas que te tienen envidia que te tiene incluso hasta odio simplemente porque tú sales adelante inicialmente tienes que ser una persona mala para que te odien hay personas que si de pronto sus heridas emocionales llevan a atacar nada más porque si a los demás y aquí lo que veo es que empiezas a crecer y empiezas a llamar la atención y este de llamar la atención pues también llama la atención de ciertos enemigos no te preocupes porque porque tú eres una persona inteligente tú eres una persona justo lo que te acabo de decir es una persona inteligente eres una persona capaz de poner orden en tu vida eres capaz de fluir con tus emociones para también tomar decisiones importantes tomar decisiones coherentes tomar decisiones positivas y sobre todo cuidarte también porque es importante aprender a cuidarse cuidarse de que de que no caer en las provocaciones de los demás no caer tampoco en situaciones de peleas con los demás son discusiones con los demás es simplemente no te agrada esa persona no te está trayendo nada positivo no tienes por qué estar peleando con esa persona respeta su camino y suéltalo que eso es lo que te estoy diciendo esta reina de espadas aquello que no te esté conectando contigo por muy amoroso o por muy odiosa que sea esa persona si no conecta contigo nadie te está obligando a conectar con esa persona simplemente suéltalo y que se vaya y aquí me habla mucho de aprender a cuidarte sobre todo aprender a permanecer en equilibrio aunque haya caos alrededor y saber moverse de ese caos cuando sea necesario también porque no todos recuerda que el caos es simplemente es cambio ok es cambio que va en contra muchas veces datos de nuestro pensamiento de nuestras emociones o de lo que hemos aprendido el caos no necesariamente es malo aquí lo que te están diciendo es que debes aprender y de hecho lo estás aprendiendo muy bien porque tienes el caballero de vasos y la reina de espadas de que estás creciendo y conforme vas creciendo vas madurando entendiendo y sobre todo vas tomando responsabilidad de ti de tus actos de tus pensamientos de tu inteligencia de tus emociones y de lo que dices de lo que haces ok y lo que estoy viendo aquí con la reina de espadas es que viene una decisión importante que tomar con respecto al trabajo con respecto a más que nada como aprender a tomar buenas decisiones en el aspecto económico y en el aspecto laboral algunos de ustedes vienen luchando contra todo un respecto de toda una empresa que lo que están diciendo mira lo que estoy viendo aquí es que si tú has estado luchando en una empresa donde no te valora donde no puedes crecer no hay oportunidades donde no hay gente que te escucha gente que escucha tus necesidades donde no hay una reciprocidad como tal en la empresa donde no se ve reflejado tu esfuerzo en dinero literalmente buen apoyo por lo menos de la empresa o de tus supervisores o jefes o gerentes como tal o personas de más alta jerarquía simplemente esto esta empresa no te está proporcionando un crecimiento o no te está ayudando a crecer como persona aquí recuerda que el trabajo dignifica y si ese trabajo no te está dignificando al contrario tú está quitando estabilidad te está enfermando ese trabajo no es para ti o esa empresa no es para ti o esa empresa no está compartiendo los mismos valores que tú y por lo tanto no es bueno para ti tendrás que tomar una decisión lo mismo pasará con relaciones y lo mismo pasará con familiares y lo mismo pasará con personas y situaciones a tu alrededor si no te está si te está quitando en lugar de ayudarte a estar estable o de proporcionarte todavía más estabilidad si te está quitando tiempo esfuerzo dinero salud no es para ti que no subir temas era totalmente aprender estar en equilibrio el hierofante me habla mucho de un compromiso porque porque el hierofante salchmo cesardote aquí primero que nada es el compromiso contigo mismo de respetar quién eres respetar tu tiempo tu tiempo es valioso hay que saber a quién se lo das tu conocimiento es valioso hay que saber a quién se lo das y fuerza energía tu salud es valiosa hay que saber a quién se lo das porque porque hay personas que no lo valoran y el hierofante también me habla mucho de compromiso porque representa como representan bodas uniones como tal y en este caso me habla mucho de buscar trabajos o buscar empleos o buscar puestos donde respete y tiempo tu conocimiento y reconozca quién eres el reconocer simplemente es oye gracias por apoyarnos este o que te paguen bien lo que creo que te por lo menos reconozcan que hacen las cosas bien porque por lo menos digo es un mínimo muy mínimo como tal reconozcan que haces las cosas bien y que en lugar de regañarte cuando hagas las cosas mal te orienten para mejorar porque porque tu conocimiento tu experiencia tu actitud tus valores como tal son importantes y que aprendan a ayudarte ahí dice ahí te das cuenta ojo te das cuenta con una persona simplemente es un jefe o es un líder porque cuando tú tienes un líder el líder sabe reconocer tu potencial y te orienta y a lo mejor te va a pedir que vayas un curso o te va a pedir que aprendas de alguien más o te va a cambiar de área una área donde puedas aprender más donde va a ser un poco más exigente esa área pero sabe que tú puedes dar ese porcentaje extra y si obviamente a lo mejor te pueden pegar lo mismo pero también esa empresa o sea ese jefe es el líder perdón lo que está ayudando es a aprender el conocimiento también vale porque quizás en este momento esa persona pero un gran potencial donde a lo mejor tú necesitas aprender algo para poderte cambiar porque cambiar por ejemplo de puesto porque a mejor tú eres una persona que tiene mucho potencial de líder también pero necesitas aprender ciertas cosas y necesitas tener experiencia en ciertas áreas y un líder que sabe ver eso es el potencial que tú tienes que tú eres va a tomar decisiones contigo con tu trabajo y obviamente lo va a hablar más como que te va a cambiarnos porque si es que lo va a hablar contigo y lo que siento es que cuando una empresa no te está proporcionando nada se está quitando más de lo que porque puedes decir es que me presionaba bien sí pero estás perdiendo salud estás perdiendo tiempo dinero estabilidad pues no es que te vaya muy bien solamente estás ganando dinero pero estás perdiendo salud y las el dinero no compre la salud hay que ver hay que tomar creo que tú estás aprendiendo muy muy bien el hecho de saber dónde te sientes reconocido o donde te sientes a gusto o donde te sientes de alguna forma por lo menos no tan atacado no tan atacado porque creo que tú ya has vivido muchas situaciones de envidia de limitaciones muchas situaciones donde las personas no han querido que crezcas pero que todo esto se está acabando y sobre todo el hierrofante te habla mucho de manifestar bendiciones en tu vida pero sobre todo tú estás pidiendo cambios me están diciendo el dedo si estás meditado tú estás trabajando por rituales tú estás trabajando con los ángeles tú estás trabajando con la prevención neurolingüística pues estás trabajando con decretos tú estás trabajando con género incluso veo muchos que trabajan con arcángel miguel o con arcángel metatron y todo esto está ayudando incluso también me habla mucho de estar trabajando con dragones por ti pero que te estás tratando de proteger la protección de ejércela tus días tú dedícate a hacer lo que tú quieres hacer sin limitación y sin miedo deje de tener una persona que conoce el poder de sí mismo y de sus guías no tiene miedo a nada claro que a veces el miedo es bueno pero en este caso no le tiene miedo a las envidias no le tiene miedo a la magia no le tiene miedo a las dos embrujos y las magias negras ese tipo de cosas a las intenciones de la gente cuando tú sabes hacer las cosas y confías plenamente lo que tú sabes hacer y en lo que saben hacer tus guías todo esto se te resbala y aquí lo que te mencionan es que tiene un nuevo compromiso puede ser que estés también atrayendo a una pareja por destino y se estén dando mucha comunicación sobre todo porque la reina de espadas es una persona que es muy diplomática que quiere decir que busco un equilibrio entre ambas partes entre la empresa entre tuvo ante tu salud y la empresa luego tu salud que lo que estás ganando o tu esfuerzo y lo que estás ganando etc ok estás manifestando muchas cosas creo que en la parte de de estar sufriendo envidias que si me habla mucho que estás llamando más la atención por las cosas que tú haces por la forma en que resuelves por la forma en que te expresas por tu inteligencia por tu comunicación por tu voz por tu expresión etc pero creo que también tiene mucho que ver con el reconocimiento de quién eres porque porque el momento de estar llamando más la atención es porque más personas reconocen que estás ahí más personas empiezan a ver que tú estás ahí y tú estás haciendo cosas que llaman la atención a los demás vuelvo a lo mismo por tu forma a resolver por tu forma de decir por tu forma de pensar la inteligencia y por tu preparación aquí te habla mucho también de el estudio el estudio es muy importante no es la única forma de aprender pero sé que es una de las más comunes importantes también y lo que te dicen no dejes de aprender no dejes de estudiar no dejes de prepararte si tú realmente amas algo estudia lo aprende más sobre todo crece más con esa herramienta o aprende otras herramientas complementarias aquí lo que te dicen es tú eres una persona capaz de abrirte caminos porque tienes una espada y sobre todo me habla mucho esta reina de volverte experto en cierta área o volverte experto en una herramienta y no solamente es una son varias herramientas tú decides en qué te vuelvas experto tus pasiones tu inteligencia tu intelecto tu preparación como tal te ayudan a hacerte experto realmente nunca nos convertimos expertos pero sí que porque todavía podemos seguir aprendiendo pero sí que llega un momento donde nos tiene más peso lo que sabes que anteriormente que lo mismo pasó por ejemplo una persona que tiene carrera que tiene maestría que tiene doctorado y a su opinión en base al conocimiento peso un poquito más que su opinión por ser una una persona nada más dependiendo de lo que se esté hablando lo que se esté haciendo y diciendo pesará una persona y no porque tenga más valor sino porque lo que se dice genera más valor no porque la persona tenga más valor sino porque lo que se dice genera más valor porque porque ya hay un estudio científico porque ya hay una un aval como tal de que tienes conocimiento de que tienes preparación de que tienes experiencia de que tienes no solamente esta preparación experiencia y demás porque porque la mejor una persona que nunca ha ido a la escuela puede tener muchísima experiencia en ciertas cosas por ejemplo eso se ve muchísimo en el campo personas que ni siquiera tienen la primaria que saben de cómo cultivar muchísimo a lo mejor muchísimo mejor que muchos ingenieros saben cómo cultivar saben cómo tratar la tierra saben cómo cosechar saben cómo atender las cosas del del campo como tal y eso no lo aprendieron en una escuela lo aprendieron en la vida diaria porque así eran sus necesidades no quiere decir que los ingenieros de agrónomos o los ingenieros en algo más no tengan ese conocimiento claro que el conocimiento de un ingeniero es un poco más especializado y que así a veces pues sabe un poquito más o más específico el ingeniero el que tiene carrera que una persona de campo como tal pero no significa que valgan más como persona tienen el mismo valor cuando persona pero sí que a lo mejor se pueden complementar estas dos áreas porque porque lo mejor en el campo pues el conocimiento del campesino junto con el conocimiento del ingeniero como tal pueden crear algo nuevo pueden crear algo mejor de lo que ya hay y es totalmente válido aquí en lo que te están diciendo también es apóyate en los demás trabajo en equipo lo que te está diciendo también el hierofante porque vienen mejores relaciones vienen maestros vienen aprendizaje de todos a tu alrededor pero sobre todo aprende a confiar tú eres una persona muy individual me está diciendo leo en este momento aprende a confiar también en los demás aprende a confiar en lo que saben los demás aprende a confiar en lo que hacen los demás complementa te a través de los demás tú tienes tu propio conocimiento tus propias ideas su propia experiencia y puedes seguir aprendiendo los demás y puedes apoyarte ninguna persona siempre y ninguna persona es dios para saberlo todo nuestra mente nuestro con nuestro cerebro tiene una capacidad limitada que puede ser enormemente grandísima para guardar información es cierto y sobre todo información que es importante y que lo utilizamos a la mejor a diario pero también es bueno apoyarse a los demás porque porque a lo mejor tú eres ingeniero y sabes muy bien cosas y muy experto técnicas de maestría o doctorado muchos cursos o mucho conocimiento pero siempre vas a necesitar un contador siempre vas a necesitar un abogado siempre vas a necesitar un médico un dentista siempre vas a necesitar un mecánico ok entonces de alguna forma hay que aprender a apoyarte también a los demás a trabajo en equipo viene también por el hecho de aprender y reconocer que no todas las personas fueron tu familia que te obligó tu familia que te lastimó o tu ex que te lastimó no todas las personas son iguales habrá personas que te quieran realmente apoyar habrá personas que te apoyen porque sabes pedirse lo hay personas que están abiertos a ayudarte no todos son iguales que las personas que tuviste en tu pasado vienen cosas muy bonitas de hecho por eso me habla mucho esta reina de espadas que es la una de las cartas más fuertes aparte del hierofante es de hecho incluso ojo reina de espadas y el hierofante no lo ha visto en la antigüedad y los reyes y las reinas y así como muchos presidentes en la actualidad todavía tienen ciertos consejeros que en este caso los reyes y las reinas también tenían consejeros muchas veces el famoso este creo que le dicen el bufón o algo así era un consejero el único que era como permitido como los arlequines este tipo de personajes eran los únicos que eran permitidos a regañar a los reyes o hacer bromas de los reyes sin que les pasara nada porque porque era el único personaje que el rey o la reina permitían que hicieran eso y aparte de esto tienen un consejero siempre era siempre estaba como muy por ejemplo apegado a la religión un sacerdote por ejemplo o era una persona súper sabia o era una como decirlo brujo un mago no la ya vemos la esta famosa historia del rey del rey arturo que tenía merlín como consejero como guardián y como mal o incluso hasta como guardián en cierto momento y aquí es exactamente lo mismo traes unos días muy sabios muy fuertes que están cuidando te están protegiendo pero también es importante leo aprender a tomar los consejos de los demás si te sirven si no te sirven pues no los aplicas aquí hay que ver pensar inteligentemente y claro aprender de los demás y sobre todo si si tú necesitas en algún momento una terapia o aprender a meditar o aprender a analizar aprender a leer el cargo de aprender o simplemente necesitas una consulta corte con alguien como tal si hay que buscarla porque tú eres también una persona que se apoya en los demás y que se apoya y cree en el conocimiento de los demás hasta aquí el vídeo es fuerte de gustado si te gusta darle como arte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego